Mi experiencia en el PAP ha sido muy gratificante. A través de este proceso he adquirido nuevas habilidades que desde ya he podido poner en práctica y he podido ver el resultado o el significado tan positivo y eficiente que ha tenido para mi gestión. Al ser un programa pionero, la realidad es que VARNA te equipa con las herramientas necesarias para la resolución de problemas en mi día a día. Que no existe una receta como tal para la resolución de conflictos a nivel directivo. La clave radica en el hábito de la prudencia a la hora de tomar decisiones. Sobre todo a nosotros como empleados públicos cuando esas tomas de decisiones tienen incidencia a nivel nacional. Llegó una nueva manera de hacer políticas públicas a través de una visión humanista para la mejora de la calidad de vida de los dominicanos.